Muy buenas tardes, queridos amantes de la novela Negra Negrísima desde el blog novelamásquenegra.blogspot.com Hoy os quiero hablar de una historia, más bien de una novela que yo desconocía, me sonaba el escritor porque es Santiago Díaz que ha escrito una trilogía sobre la inspectora Indira Ramos que sufre un TOC y esta trilogía he leído en el último libro que se llama Indira, precisamente el nombre de la inspectora y he flipado mucho porque es una novela negra, negrísima, de esas con final que no le gusta a nadie y mientras, mientras que ocurre, ocurren muchas cosas porque en esta novela que se junta temas de terror con temas policíacos, etcétera, hay unos personajes muy oscuros hay un capo colombiano que está en la cárcel y se quiere vengar de Indira y de su marido, ex novio, que es otro policía aquí también tenemos después un inicio poderoso, potente, es un inicio de novela, uno de los mejores inicios que he visto en la vida con Indira que lo pasa bastante mal después, entre el equipo de Indira hay una inspectora, un agente, Lucía Navarro que esconde una historia muy sucia, muy cruel y muy dura detrás de esa pinta que tiene de buena chica y después tenemos a Bernardo Vallejo que se presenta a las elecciones como presidente de España pero este Bernardo Vallejo está conectado con una serie de muertes, gente que aparece enterrada asesinada en un solar de Getafe por un sicario, es una historia que ocurre años antes con una también famosa actriz de cine, también es, es que aquí las subtramas son todas muy ricas muy poderosas y con un final, cada una diferente y con un atractivo muy impactante de los personajes me quedo con el oficial de la Policía Nacional, que no parece que es oficial que es JD, alias Juan de Dios Cortés, es un policía gitano y mientras no está haciendo de policía está en el barrio con su gente y tiene unas salidas muy, muy divertidas nadie cree que JD pueda ser policía, es un policía y además es un policía muy, muy bueno y muy efectivo, un tipo muy ácido después finalmente tenemos a Iván Moreno, que es el inspector que había sido el novio de Indira que se halla dentro de esta historia y que lo pasará muy mal para perseguir a Walter Vargas, el jefe, el capo de los sicarios que se venga de Indira y de Iván Moreno de una manera muy salvaje finalmente, nada, taquicardia asegurada y recordar lo que dice el gran Miquel Santiago, el gran escritor de novela negra uno de los mejores escritores de novela negra en español actual Miquel Santiago dice de Santiago Díaz Santiago Díaz escribe a navajazos, espectacular, imprescindible para los fans del noir hasta otra próxima aventura de novela negra negrísima a que os dejamos con Indira de Santiago Díaz brutal, una de las mejores novelas que he leído en el último año que he leído en el último año que he leído en el último año que he leído en el último año